Música Aquí tengo las patitas, ya están lavadas, las lave con limón y sal, ahorita nada más les voy a quitar sus uñas Las voy a poner a cocer con 3 dientes de ajo grandes, media cucharadita chiquita de esas cafeteras de comino molido Con 3 cebollitas de estas de rabo, cambray, una cucharada del caldo de pollo, esto es para cocer las patitas, ahorita que les quite sus uñas Y esto es para preparar la salsa agridulce, aquí tengo vinagre, que le voy a poner 2 cucharadas nada más, vinagre de arroz Tengo 3 cucharadas de azúcar morena Le voy a poner una cucharada grande, llena, copeteada de este chile quebrado, porque me gusta que salgan picocitas 2 cucharadas de pasta de tomate Media cucharada de maicena Tengo agua para poner a cocer las patitas, hasta que cubran las patitas de agua Ahorita les voy a quitar sus uñas Las voy a ir poniendo aquí, les voy a poner agua Aquí se las voy a quitar las patitas, así se las voy a quitar a todas Y las poniendo aquí, con agua ya listas para ponerlas a cocer Así las voy a limpiar todas Para que estén listas Aquí otra lavada para que queden bien limpias Listas para llevarlas a cocer Las voy a llevar a cocer por unos 40 minutos Ya está lista aquí la olla, donde las voy a poner a cocer Aquí siempre hago, hasta que cubran bien Si necesitan más agua, le pongo más Aquí le pongo las cebollitas, nomás las voy a partir por mitad Su comino Sus dientes de ajo Y su sal Voy a esperar que ir, para quitarle el espumbo que suelta Y luego la voy a tapar Mientras que las patitas se están cociendo Voy a preparar la salsa Una taza de agua Las tres cucharadas de azúcar El chile quebrado, este chile es picoso Los de vinagre La pasta de tomate La maicena La maicena la voy a poner aquí En poquita agua Son como dos cucharadas de agua Esto es para que espese Esto está empezando a hervir Hay que revolver bien todo Y esperar que espese Para que todo esté listo Y reservarla Mientras las patitas están listas también Empezó a hervir Lo voy a dejar por unos tres minutos que irvan Le voy a poner una pizquita de sal Nada más Sal de grano Lo que agarro así, nada más Bien un poquito Y esperar que irvan sus tres minutos Y ya estará lista La salsa ya está lista Ya la voy a apagar Ya quedó espesita Así como la quiero Aquí ya tiene como unos tres minutos hirviendo Ya le voy a retirar toda esta espuma Que suelta aquí Para que quede un caldo bien limpio Las patitas también Que ricas van a salir Ya les voy a apagar Aquí ya tienen los cuarenta minutos Ya están cociditas Para que no se vayan a pasar de cocidas Las voy a poner aquí Con un colador Aquí nomás espero que Que se estilen bien Que no tengan nada de agua Ya que están bien coladitas Las voy a pasar aquí Ya secas sin agua Sin su jugo Aquí es donde les voy a poner su Su salsa Y luego las voy a pasar un poquito por En una cazuela con poquito aceite Para que queden más sabrosas todavía Y luego las voy a pasar en la cazuela Con poquito aceite Para que doren un poquito Pero ya con la salsa puesta Poner todas Para que se Añan bien todas Hay que mezclarlas Ya están listas Para pasarlas en la cazuela Con un poquito de aceite Aquí tengo una cazuela eléctrica Para que esté caliente Que esté bien caliente Un poco de aceite Deja bien caliente Y ya está listo 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 ¡Suscríbete! Aquí las voy a poner a fuego alto, las dejo aquí bajito, no se van a dorar, se van a coger y las demás se pueden despedazar, me decido que se den un poquito, no mas que ricas, aquí las voy a empezar a voltear, porque las están dorando. Aquí ya las voy a apagar, para que no se nos vayan a quemar. Por lo menos las tenemos borradas, miren como van quedando, aquí le voy a poner su salsa donde estaban. Aquí ya las voy a apagar, ya no mas con lo caliente que tiene la pasada. Miren que sabrosas quedaron. Ahorita me voy a servir un plato para mostrárselas. Que quedan bien sabrosas, doraditas y bien cocidas. Que las voy a pasar aquí en este plato con lechuga. Vamos a servirnos aquí. Aquí las voy a poner todas. Miren mas, que ricas quedaron estas patitas de pollo en su salsa agridulce picocitas. Wow. Ahorita vamos a probar para antojarlos, para que se animen a prepararlas. Mmm. Que ricas están. Que ricas están. Riquísimas. Si les gustó mi receta, denle like, suscríbanse a mi canal para ver mas de mis recetas. Y gracias por mirar mi video.